...una intendenta electa, estamos hablando de Ana Bentaberri, a quien la tenemos del otro lado a través de Zoom. Buenos días, muchísimas gracias por recibirnos y felicitaciones. Bueno, buen día, muchas gracias por este espacio. Bien. Había leído, Ana, que en un momento te habían dicho para hacer esta transición de mando en el Teatro Maceo, un teatro icónico de San José, pero decidiste hacerlo en la plazoleta del estadio y va a haber un cambio de mando montados a caballo. ¿Cómo va a ser? Sí, mira, algo completamente fuera del libreto, por decirlo de alguna manera. Yo soy de este barrio, del barrio del estadio, entiendo que uno no debe olvidar de dónde viene, y es una manera de homenajear a los barrios del departamento de San José y también de tener presente que, bueno, esas raíces uno las tiene que valorar, tenerlas presentes, y hablamos con el intendente actual, él está de acuerdo de hacerlo fuera del Teatro Machó, él es un hombre de campo, muy defensores de nuestras raíces, entonces la propuesta es que él ese día va a llegar a caballo. Bien, vos no, él va a llegar a caballo. Sí, no, yo no, no, no. Yo iré caminando y lo esperaré allí. Bueno, ya sabés de qué se trata esto de la intendencia, porque sos exsecretaria general de la intendencia, ¿qué cambios se necesitan en San José? Bueno, mirá, digo, dentro de la intendencia tenemos 20 años como funcionaria, ingresé en el año 2000 como auditora interna, y después en el 2010 asumí como secretaria general. Soy parte del equipo de gobierno que se ha venido desempeñando, y sin lugar a dudas hay cosas que queremos proyectar hacia el futuro en base a lo que se venía trabajando. Y otras, obviamente, van a tener una impronta muy personal, basadas sobre todo en el diálogo. El otro día yo decía, para despedirme de la campaña política, diálogo, diálogo, diálogo. Mesas de concertación de políticas públicas, ámbitos de intercambio con otros niveles de gobierno y con la Junta Departamental. Esa es la propuesta y es la impronta que le queremos dar al nuevo gobierno. A nivel de proyectos, ¿por dónde van las principales líneas de trabajo que van a continuar ahora? Bueno, mirá, le presentamos a la ciudadanía un programa de gobierno basado en cinco ejes fundamentales, que tienen que ver con la participación ciudadana, con la convivencia pacífica, estar orgullosos de lo que somos como departamento, con el desarrollo sostenible, con profundizar la descentralización a través de la tarea del respaldo a los municipios, y también caminar hacia un territorio humanamente inteligente que las políticas públicas estén centradas en el ser humano, en los vecinos. En base a esos ejes, las propuestas que se presentaron en 11 capítulos diferentes, abarcan muchísimas áreas, áreas de obras, de deportes, de turismo, de políticas sociales, de desarrollo, complementándose entre ellas, pero siempre apuntando hacia el bienestar de los vecinos. Hay solo dos mujeres intendentas, usted es una, ¿eso da alguna particularidad? ¿Va a haber un perfil femenino en su gestión? Bueno, sabés que ayer tenía una charla con las compañeras que van a estar ocupando espacios en la Junta Departamental, y coordinábamos una reunión para estos días para proyectar un trabajo específico desde esa bancada femenina del Partido Nacional, y también en el equipo de trabajo del Gobierno Departamental, sin lugar a dudas, van a haber compañeras mujeres. Es la oportunidad de seguir abriendo puertas para que las mujeres tengan espacios en esa linda actividad que es la política, en todo lo que tiene que ver con el hacer del departamento. A modo de ejemplo, he dado el nombre de quien va a ser la directora de obras del Gobierno Departamental, y va a ser una mujer, la ingeniera Mariana Delgado. ¿En su experiencia personal, las mujeres la tienen muy difícil en la política uruguaya? Mira, siempre he tenido suerte en ese sentido de pertenecer a un equipo de trabajo donde se me han brindado oportunidades. Sin lugar a dudas, tenemos características diferentes, los hombres y las mujeres. En lo personal, tengo que ser muy sincera, nos hemos complementado muy bien. He venido trabajando en un equipo donde hemos tenido participación, participación muy fuerte, muy presente, y esa es la línea de trabajo que vamos a impulsar. Seguir abriendo puertas para las mujeres. Bien, quería consultarte por la polémica de los sueldos. En los primeros días de septiembre, la Junta Departamental de San José aprobó con los votos del Partido Nacional a ajustar los sueldos, y se ha hablado mucho. El Frente Amplio había propuesto una rebaja de 74.000 sobre el sueldo nominal, que actualmente es de 299.000, y ahora pasará a cobrar 340.000, pero además se le suman otros 108.000 por concepto de gastos de representación. En total asciende a 448.000. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Primero, aclarar que no son 200 y algo ahora y que pasan a 300 y algo, sino que se mantiene el mismo sueldo actual. Ahí hubo una confusión en cuanto al manejo de los números. Es el sueldo actual del Intendente, la propuesta que se llevó a la Junta Departamental, es mantenerlo y mantener el ajuste que se ha hecho históricamente por IPC, igual que al resto de los funcionarios del gobierno departamental. Claro, si esos 340 son por IPC. Ahí está. Y se le agregan los 108 por gastos de representación. Pero no es que haya un aumento que pase de 250 a 340. Ya hay 340 el sueldo del actual Intendente. Sí, la polémica quizás viene a colación porque la bancada del Frente Amplio había propuesto una reducción. Y por otro lado, porque estamos en un contexto en el cual los funcionarios públicos van a tener no un aumento por IPC, sino al contrario, van a perder parte del salario. Lo mismo se estima para los trabajadores privados, que seguramente haya también pérdida del salario real. En ese contexto es que se da la discusión de que quizás aumentarlo por IPC, un salario que ya de por sí es alto, que de por sí es mucho más elevado que el del propio Intendente de Montevideo, por poner una comparación, que creo que están en 215 mil pesos. Ahí es donde surge la polémica de si es pertinente o no ajustar el salario en base al IPC. Bien, cuando se da esa polémica, estábamos en campaña política. Es un tema que lo resuelve la Junta Departamental y el Intendente no tiene nada que ver con la fijación de ese sueldo. En ese momento me llamé a silencio y en estos días, luego de saber que voy a ser la Intendenta y ya hablando sobre el que va a ser mi sueldo, primero que nada a algo que se cae de maduro, por decirlo de alguna manera. Me toca ganármelo todos los días, que no es menor, ¿no? Y después venimos pensando con el equipo de trabajo de la conformación de un fondo solidario departamental en base a los aportes realizados desde el sueldo del Intendente, el mi sueldo en este caso, y también de los cargos de particular confianza que vayan a asumir en este próximo gabinete. Queremos institucionalizarlo, o sea, lo que queremos es formalizarlo a través de un decreto departamental y que no sea a voluntad del Intendente, sino que sea la Junta quien nos acompañe en la formulación de ese decreto para que no sea utilizado en base a la voluntad del Intendente o de los directores, sino que haya una comisión que le dé seguimiento, a que se cumpla con lo estipulado y que lo aplique a aquellas situaciones que realmente lo ameriten. ¿Y qué porcentaje del sueldo se les descontaría a esos funcionarios? Bueno, eso es lo que estamos evaluando en estos días y lo vamos a estar presentando en la Junta Departamental conjuntamente con el presupuesto quinquenal. ¿Y el porcentaje de descuento sería el mismo para la Intendenta, en este caso para usted, que para el resto de los funcionarios? No sé si sería el mismo, no sé si sería el mismo, pero va a haber un porcentaje ya estipulado y conocido por... ¿Va a ser para todos los funcionarios? Los funcionarios de particular confianza. Ah, bien. ¿La política durante estos cinco años va a hacer que los salarios de los funcionarios de la Intendencia se vayan ajustando por IPC? Sí, sí, sí. O sea, ¿ahí hay una diferencia entre la política que va a llevar adelante la Intendencia respecto a la política de Gobierno Nacional? Sí, mira, en campaña política nos reunimos con los compañeros de ADEOM, que se da una situación muy especial porque son mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Y mi propuesta, sobre todas las propuestas de ellos, fue llevarme esa plataforma para analizarla puntualmente, pero que en el momento que se conforme el presupuesto quinquenal, ellos estén representados en el equipo de trabajo, evaluando ellos mismos hasta dónde podemos llegar y dar una respuesta positiva a cada una de las propuestas realizadas por ADEOM. Que sean ellos como integrantes de un equipo de trabajo y como funcionarios del Gobierno Departamental que evalúen ese equilibrio presupuestal hasta dónde puede estar vinculado con las mejoras salariales y las propuestas para los funcionarios. Eso lo vamos a respetar así. Le vamos a estar pidiendo a ADEOM que participe en la elaboración de ese presupuesto para tomar las decisiones en conjunto. Bien. Ana Ventavarri, muchísimas gracias. Quedamos a las órdenes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bien. ¡Gracias!